¡Hey! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video vamos a hablar de algo muy importante y es que siento yo, o la recomendación que yo doy todo el tiempo, es porque creo yo que no es necesario o no deberías de cambiar tu bicicleta cada año. Ya que, pues si lo analizamos en todas sus vertientes, creo yo que es una muy mala inversión al final. Esto es cuestión monetaria, en rendimiento, en todo, creería yo que al final comprar una bicicleta cada año, o cambiar nuestra bicicleta cada año, va a ser un mayor dolor de cabeza al final, si nos ponemos a analizar todo aspecto a la hora de la compra de bicicletas. Y es que siempre nos venden la idea de que si cambias tu bicicleta cada cierto tiempo, cada año, pues al final tiene sentido, ¿no? Las bicicletas evolucionan, tienen un mejor rendimiento y van a ser mucho mejor, ¿no? Pues tener la bicicleta última del mercado, comparada a cualquier bicicleta en el mundo, te va a hacer mucho más rápido y pues al final todo el mundo te va a ver en la calle y no va a poder creer que tienes esa bicicleta que acaba de salir al mercado y no sabes ni cómo la conseguir. Pero si de verdad nos ponemos a analizar, de verdad necesitamos esta bicicleta y es que muchas veces desconocemos, y yo lo comparo mucho con los automóviles, ya que los veo muy igual, y es que al final, el día que compremos una bicicleta en una tienda, al salir, ya perdió el precio. En sí puede llegar a bajar hasta un 20% simplemente por estar usada. Y muchas veces desconocemos que esta bicicleta que compramos de 10.000 dólares el año pasado, aunque en años anteriores podíamos venderla casi a un mismo precio, en sí la cantidad de bicicletas que hay en el mercado es tanta y más en el mercado usado que probablemente terminemos vendiendo nuestra bicicleta por 5.000 dólares en este momento. Así que, pues de primeras ya estás perdiendo 5.000 dólares a la basura en un segundo y además te vas a comprar una mejor, o esperas comprarte una mejor, la cual puede llegar a ser más costosa, entonces fueron 12.000 dólares de la nueva bicicleta, habías comprado hasta 10.000, solo le ganaste 5.000, terminas pagando mucho más. En sí, si lo vemos desde el lado económico o desde el lado del dinero, pues al final vas a estar perdiendo de primeras bastante dinero. Que si tienes todo el dinero del mundo, yo no soy quien para decirte qué hacer con tu dinero, pero al final, pues creo yo que las personas que tienen bastante dinero en el mundo es porque hacen buenas decisiones y esta, creo yo, que no es una buena decisión financiera, por lo menos para la mayoría del público. Al igual, si nosotros somos amateur, muchas veces desconocemos la vida útil de una bicicleta, que como ya lo he hablado en otros videos, muchas veces estas bicicletas de alta, alta gama pueden llegar a durar un poco menos o inclusive menos que una bicicleta gama media por ciertas circunstancias, por que su material llegue a ser un poco más ligero, pero también un poco más frágil. Pero en sí, si tenemos una bicicleta de gama media, en sí, si le hacemos un muy buen servicio cada seis meses, como mínimo, con un mecánico, estar engrasando la bicicleta constantemente, limpiándola muy bien, créeme que es una bicicleta que podría llegar a durar 5, 10, hasta 20 años si hacemos un buen servicio. Si no, no la cuidamos, ya es ese otro tema para otro video, pero en sí, si hacemos un buen servicio, la vida útil puede llegar a ser muy buena y al final estamos vendiendo, botando una bicicleta cada año, que pues podría haber durado mucho más y darnos una muy buena calidad comparada o de la misma forma que una bicicleta nueva. Al igual, muchas veces decidimos cambiar de bicicleta cada año porque nos dan la ilusión de que tiene un mejor rendimiento. Sí, las bicicletas evolucionan, pero cuando lo vemos en una línea de tiempo de 5 a 10 años vemos una evolución tremenda muy buena, pero cuando lo vemos en cada año pues en sí, la evolución llega a ser mínima y hasta inclusive muchas veces ni siquiera llegamos a notarlo cuando nos montamos en la bicicleta. Llega a ser tan mínima que ahora vas a llegar un segundo más rápido y claro, para una persona que haga competencias, esto es algo muy bueno pero para un amateur no vamos a notar esa diferencia y lastimosamente al final terminamos comprando una bicicleta que pues por lo menos para mí no tiene gran diferencia y termina siendo algo muy igual a los años anteriores. Y también muchas veces creemos que estas mejoras nos van a mejorar el rendimiento y terminan mejorando otros aspectos. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo un gran ejemplo. Cuando yo compré mi bicicleta hace muchos años a mí me encantaba competir y yo pensaba y quería la bicicleta más ligera porque era lo que me habían dicho desconocía de muchas cosas y me compré la bicicleta más ligera del momento si no estoy mal estaba como por los 6. algo kilos, 7 kilos digamos y si nos podemos analizar esta misma bicicleta que en este momento ya tiene 8 años creo pero esta misma bicicleta en el 2024 no baja de los 7.5 kilos. Entonces tú me vas a decir, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Tú tienes una bicicleta todavía muy antigua pero es más ligera que la nueva? Claro que sí, la tecnología mejoró. La mía tiene frenos de ruta de los antiguos, de los de rin. Esta nueva tiene frenos de disco, ya no lo hacen con frenos de rin. Tiene de pronto más piñones, tiene de pronto, porque yo digamos tengo no sé un Durace de 11 velocidades, ahora esta viene con 12 velocidades y aunque puede llegar a ser un poco más ligero, al final tiene partes que no son full carbono porque como sabemos el mismo nivel, digamos la generación 5 de este año contra la generación 5 de los años pasados, pues en costos llega a ser un poco mayor pero de pronto en calidad de beneficio llega a ser un poco menor entonces al final esta termina siendo mucho mejor y lo que no nos dábamos cuenta es que esta bicicleta que teníamos hace 5 años si lo que estábamos buscando era rapidez porque es más ligera de pronto esta bicicleta sigue siendo mucho mejor que esta nueva bicicleta y lo que desconocíamos es que esta evolución en componentes fue mucho mejor en frenos pero le añadió peso, ¿no? No, es que ahora esta antes no venía con suspensión y ahora esta sí pues al final esto también es la línea de peso, de pronto una mayor comodidad sí pero todo te va a colocar en la abranza qué es lo que queremos y probablemente esa bicicleta que teníamos guardada en casa o que vendimos hace 5 años era mucho mejor que estar cambiando de bicicleta cada año al igual otra cosa que muchas veces desconocemos es que siempre hay costos ocultos, ¿no? siempre uno está, ahora qué es este costo que nos van a colocar voy a comprar una bicicleta y de la nada me salen con un fee que nunca pensaba que me iban a cobrar que porque le limpiaron, que porque inflaron las llantas antes de venderte la bicicleta y uno dice, pues acá siento que me están estafando y es que muchas veces no conocemos que, no sé, tengo una bicicleta del año pasado viene con Kashima, viene con todo esto y salió el nuevo Flight Attendant ah no, pues obviamente yo quiero esto porque es la nueva tecnología lo compras y desconoces que hay nuevos servicios comparados al anterior y que hay servicios mucho más complejos porque es una tecnología más compleja y termina costando más y tú dices, pero cómo puede ser si mi bicicleta del año pasado solo tenía que pagarle mil dólares cada seis meses y hasta te va a pagarle dos mil y lo que desconoces es que sí, es mucho mejor pero al igual la tecnología al ser mejor va a tener un servicio un poco más complejo y también muy nuevo para muchos, lo cual va a terminar costando un poco más y pues si al final no cuentas con toda esta capacidad económica vas a sentirte más que una estafa, que un beneficio a la hora de comprar una mejor bicicleta otro aspecto que yo muchas veces veo es que no nos damos la oportunidad de conocer nuestra bicicleta un año siento que es muy poco, muchas veces creo yo que digamos mi bicicleta con la que llevo ocho años he encontrado cosas muy buenas, que a la vez también he encontrado cosas muy malas que al futuro cuando voy a comprar una nueva bicicleta quiero cambiar pero siento yo que adaptarnos a las bicicletas es necesario muchas veces ¿a qué me refiero con esto? muchas veces compramos una bicicleta y es necesario cambiar sus partes ya que en sí las bicicletas vienen un poco genéricas podría decirse en sí viene con un sillín genérico, un manubrio genérico y no nos damos cuenta que para nuestro cuerpo necesitamos tallas específicas una talla de sillín específica, una talla de manubrio específico y lo que desconocemos es que si estamos cambiando cada año bicicletas pues al final van a venir con geometrías muy diferentes y no nos vamos a lograr adaptar en muchas de ellas que claro que de pronto hay geometrías que queremos a futuro mucho mejores para nosotros digamos en el gravel queremos algo más cómodo pero lo que pasa es que si no hacemos la investigación correcta y estamos cambiando bicicletas cada año puede que nunca lleguemos a adaptarnos a ninguna de ellas por eso muchas veces yo prefiero hacer una mejor investigación quedarnos con la bicicleta correcta y poder adaptarla cada año más para sentirnos mucho mucho más cómodos y descubrir esta bicicleta perfecta que nunca pensábamos que íbamos a tener pero al pasar de años con la experiencia de estar montando la misma bicicleta cada vez más y más y estar cambiando partes encontré una bicicleta muy muy cómoda que probablemente no quiera cambiar nunca más en mi vida y es que no solamente son aspectos a la hora de dinero o comprar bicicleta también tenemos que pensar un poco en el medio ambiente no sé si han visto esos videos que hay muchos lugares si no estoy mal hay uno en China donde literal hay un basurero de solo bicicletas y es que al final hay una gran posibilidad de aunque sí puede que le estés vendiendo la bicicleta a alguien más o al final puede que no puede que estés botando tu bicicleta por lo menos tú mismo estás contaminando que aunque en otro aspecto estás montando bicicleta y eres bien ecológico pero al final estamos creando más y más basura y pues si estamos creando bicicletas cada año no lo sé creo yo que pues de pronto no es muy bueno para el ambiente eso ya queda cada quien cada quien tiene sus pensamientos pero en sí creo yo que todas estas opciones y muchos más que me quedan por fuera son razones de por qué creo yo que no deberíamos de comprar una bicicleta cada año cuéntenme ustedes ustedes creen lo mismo ustedes llegan con su bicicleta más de 20 años o creen que no que las bicicletas sí se tienen que cambiar cada año lo denle en los comentarios si les gustó el video no olviden darle like y nos vemos en un próximo bye bye